Hola amigos, soy Nora Graciela, bienvenidos otra vez a nuestra Sobremesa en Familia. Como siempre a mi lado está mi marido Fernando, nuestro hijo Pablo. El tema que queremos conversar con ustedes hoy es, digamos, me cuesta un poquito decirlo, pero es cómo ha ido progresando, ni tan lenta, ni tan lentamente, el maltrato. ¿A qué me refiero con maltrato? Vamos a analizarlo ahora. ¿Qué dices tú, Fernando? Bueno, yo concuerdo que toda relación social parte con una aproximación buena. O sea, acercarse a una persona con buena manera, con respeto, con prudencia, respetando su espacio, con la debida delicadeza. Y de ahí iniciamos una relación. O sea, sin esa entrada inicial estamos mal. Y esa relación tiene que seguir manteniéndose dentro de ciertos parámetros que están dados ya sea por la diferencia de edad, por la diferencia de cargo en el caso de una empresa o de un empleo o de una cosa, por la diferencia de género o de sexo, como me gusta decir a mí, etc. O sea, tiene que haber una relación de mutuo respeto. Mutuo. Los respetos son de ida y vuelta, no es unilateral. O sea, en definitiva, si no hay un buen trato, no puede haber una relación social. No, no, no. Y de ahí parten todos los problemas y todos los problemas que ahora estamos viviendo, pero que no son de ahora, no son de antes de ayer, ni de octubre. Porque llevamos años en esto. ¿Qué dices Pablo? Es que esto está directamente relacionado con el exceso de derechos sin obligaciones de partida. Segundo, por un tema de extrema valoración a los deseos, sobre todo de la juventud. Tú puedes decir lo que quieras, tú puedes hacer lo que quieras, nadie te va a poner problemas y el que te ponga problemas le tira un garabato y lo pones en su lugar. Lo insultas y le pegas un puñete en la nariz. Sí. Entonces, digamos, se desvirtuó el tema del respeto. Partiendo esta cosa, digamos, ya viene hace más de 15 años, el irrespeto a la autoridad. Partimos con carabineros hace cerca de 15 años. Y esta cosa ha sido progresiva y ya se pasó, yo te diría hace unos 10, por ahí, hacia el ciudadano normal. Sí, claro. Y eso se ve en cosas tan simples como en la conducción. Sí. La primera reacción de todos hoy día es mandar alguna parte a la persona que, cumpliendo la ley, trató de adelantar o hizo alguna seña o yo qué sé, que te has imaginado tal por cual. Sí, efectivamente, el maltrato es un tema muy relevante porque es lo que es el lubricante de la vida social. Y el maltrato puede ser tremendamente ofensivo y además terriblemente injusto. Sí, claro. Injusto e indigno. Y generalmente por razones totalmente justificadas. Yo me gustaba contarle a mi familia una lectura que tenía en mi libro de lectura cuando era estudiante, hace muchos años. Era un cuento que se llamaba La Pachacha. La Pachacha, voy a hacerlo corto, pero La Pachacha se trata de una historia que transcurre en una casa de campo muy elegante, donde tenían un gallinero, un gallinero con gallinas muy, muy finas. Tenían Rhode Island, Leghorn, qué sé yo, un montón de gallinas elegantísimas. Y vino alguien y les trajo de regalo una gallina mestiza local, de campo, gallina de potero. Y patitas cortas tenían. Y la pusieron junto con los demás gallos elegantes o gallinas elegantes en el gallinero. Las demás gallinas inmediatamente procedieron a atacarla a La Pachacha porque eran patitas cortas. Y los gallos, que tenían otros parámetros de análisis, consideraron que estaba bien la gallina. Y poco a poco fueron intimando, fueron haciéndose amigos, se reprodujeron, tuvieron huevos mestizos y pollos mestizos. Y La Pachacha, que era entrado ahora y metía, se hizo un lugar dentro del grupo de las gallinas elegantes. Pasó el tiempo hasta que otra vez le trajeron a los dueños de casa otra gallina. Otra gallina de campo también modesta. Y la echan adentro con la gallina elegante. Y toda la gallina encabezada y capitaneada por La Pachacha la mataron a picotazos. O sea, La Pachacha se pasó de largo, se le olvidó todo lo que había hecho ella, el esfuerzo que había tenido que hacer para ser aceptada socialmente. Y se transformó en un látigo contra otra que venía siguiendo la misma trayectoria que ella llegaba. Esta lectura de colegio era importante. Yo me acuerdo que en el colegio donde yo fui, donde trataron de educarme los maristas, se discutía y se analizaba cómo era posible que hubiera gente como La Pachacha. Bueno, pero los Pachachos en Chile son demasiados. Son muchos. Hay muchos Pachachos. Mucha gente que de repente se pone elegante o se considera elegante por alguna razón y empiezan a ningunar y a maltratar a medio mundo. Y hay pocas cosas más hirientes que un trato despectivo a ser buena persona. Un trato despectivo sin tener ningún motivo, ni un fundamento. Nada, nada. ¿Tú has visto en los supermercados? Sí, es tremendo, es tremendo. Yo como les decía la otra vez, yo le hablo hasta las piedras. Y pregunto cómo está, y cómo le ha ido, cómo está su hijo, porque además le pregunto si tiene hijos y toda la cosa. Y cuando me despido después de pagar y saco mis compras, le digo que llegué muy bien a su casa hoy día. Al principio me miraban así como diciendo, esta vieja está loca. Pero claro, ahora como ya me conocen, me tratan pero con una exquisita dulzura. Porque es verdad, cuando uno dice permiso, por favor, muy buenos días, cómo amaneció, la gente reacciona de otra manera. Si uno los trata mal, se ponen tremendamente hostiles. Por lo que dice Fernando, afecta la dignidad de la persona. Yo veo que se ha perdido, por ejemplo, el respeto a los mayores. La otra vez les comentaba cuando yo era chica, no había tanto auto, nosotros no teníamos, andábamos en micro. Y mi mamá y mi papá nos enseñaron que cuando llegaba una persona de edad, uno se levantaba y le daba el asiento. Señora, señor, sobre todo si llegaba una señora esperando guaguita. Y para nosotros eso era lo más normal, era lo que se hacía. Ahora los lolos, y ustedes los ven, se andan en el micro, los lolos. Y se hacen los lesos, y la señora le puede estar poniendo la guatita acá. Y sí, y le miran por otro lado. Entonces, eso está mal. Está mal. De alguna manera tenemos que empezar a corregirlo. ¿Qué dices tú, Pablo? Exactamente. A ver, es que esto, lamentablemente, implica un proceso de reeducación, parte en el colegio. La educación en los colegios, como veíamos en un video anterior, es pésima. Los profesores son malos. Se dedican principalmente al adoctrinamiento político. O sea, primero hay que hacer una limpieza en los colegios. Reeducar a los profesores. Hay que hacer toda una serie de cosas previas a... Sí, pero también, fíjate que yo creo que hay veces que hay maltrato intrafamiliar. Sí, claro. Definitivamente. A veces parten como broma, parten como una forma de confianza, un trato que incluye garabato, o que incluye malas palabras, o malos modales. Sí. Y que se van haciendo hábitos. Hábitos, sí. Y que a lo mejor a los afectados ya se acostumbraron. Pero cuando llega un tercero y ve ese trato familiar, realmente es tremendamente incúmulo. Es tremendamente. Eso es verdad. Entonces, ahí tenemos... Hay un problema de trato que tenemos que resolver a la brevedad. Toda la paz y la tranquilidad social se basa en la relación interpersonal. Si las personas se relacionan mal entre ellos, obviamente que la sociedad también va a andar mal. Así que decir, por favor, gracias. Tenga la bondad. Tenga la bondad. Gracias por su... No cuesta nada. No cansa a nadie. Y por Dios que hace la vida más simple. Sí. En ese sentido yo creo que todos debiéramos hacer un esfuerzo especial. Sobre todo ahora que estamos en una situación de crisis y de tensión. Hacer un esfuerzo. Un esfuerzo especial por... Tratarnos bien. Tratarnos bien. Bien, por último, si tenemos alguna diferencia de opinión en estos días que las hay. Bueno, escuchar y finalmente decir no estoy de acuerdo y tratar de tratar, valga la redundancia, a la otra persona con caridad. No, no. Entonces, no nos vamos a poner de acuerdo, que está bien, con fondo. Pero por lo menos no agredirnos. Ya no digo físicamente, sino ni siquiera con las ideas y las palabras. Bien, pa. Bueno, el tema del trato es un gran tema. Es un gran tema. Sí, da para mucho. Sí, a veces en el supermercado, en el transporte público, en las tiendas, uno se topa con la gente realmente agresiva, con gente que tiene la actitud y qué, y qué. Sí, claro. Yo hago esto y qué. Yo estoy pagando, así que, listo. A veces en las tiendas uno ve unas pachachas, que tratan a las dependientes como que fueran basura. Así mismo es. Bueno. Bueno, chicos. ¿Terminemos? Terminamos. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes y gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego, hasta luego.